En el Alto, en la intersección de las avenidas Bolivia y Costanera, un hombre resultó herido después de ser atropellado por un vehículo. Bomberos del Comando Regional del Alto evacuaron a un hombre de al menos 40 años que fue abandonado a su suerte después de ser atropellado por un vehículo. El chofer de ese motorizado huyó del lugar. El herido fue trasladado hasta la Clínica San Salvador de la Zona 16 de Julio. Los médicos de ese recinto lograron estabilizarlo. Mencionaron que la víctima no tenía fracturas. ¡Gracias!